¿Qué hace un chico solo hoy? En la noche sola ¿Qué hace un chico solo hoy? En la noche sola Yo solo sé que me estoy aburriendo Me da frío y me da miedo Algo raro está pasando Algo en mí está cambiando ¿Qué hace un chico solo hoy? En las noches sola ¿Qué hace un chico solo hoy? En las noches sola Solo sé que me estoy aburriendo Me da frío y me da miedo Algo raro está pasando Lo sé Algo en mí está cambiando Lo sé bien Poco a poco va muriendo Mi ilusión de recordar Mis noches con vos Poco a poco va muriendo Poco a poco va muriendo Mi ilusión de recordar Mis noches de acción Poco a poco va muriendo Solo sé que me estoy aburriendo Me da frío y me da miedo Me da frío y me da miedo Algo raro está pasando Lo sé Algo en mí está cambiando Lo sé bien Gracias por mis aplausos Gracias Aplausos